¡Gracias! 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 Carlos seguido muy de cerca por Bacali de la Atlética Lumones. Ese atleta espigado por las franjas azules y blancas. Y también en cabeza David Calvo del Cura, de Arata. En el cual he compartido equipo unos cuantos años. Y ahí está ese grupo de cabeza. ¡Gracias! 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 Un atleta muy rápido. ¡Vamos, Julio, por ellos! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Julio, por ellos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Arrimos ¡Vamos! ¡Aquí salen bastantes atletas! ¡Venga, uno! ¡Campiamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, uno! ¡Venga, uno! ¡Venga, uno! ¡Venga, uno! ¡Venga! Aquí a brutal, a Mohamed Bacalli, lujo de saludar. Venomenal Hugo, aquí llega Bacalli, aquí llega Carlos, Julio César en cuarta posición y David Calvo y Josebe Kerr, el primer atleta juvenil. Muy bien, enhorabuena campeón, voy a hablar aquí con el veterano de guerra. Julio, poniendo contra dos cuerdas aquí a los jóvenes, pero qué rápido es esto de la pilla. Haciendo lo que se puede, pero el día ese casi prefería más la otra vuelta que esta última tarde. Bueno, oye, temporador en el cross que ha vuelto a representar los colores asturianos en ese campeonato de España. Ahora vistas al verano. Bueno, contento por supuesto por meterme en la selección. Y luego allí, bueno, esas dos últimas vuestras me sobraron, pero bueno, contento. Ahora vistas al verano, pues prepararé un poco la media de aquí. Y bueno, como se suele decir, lo que el club reno también, algo más bien o algo, pues se recorre. Nada, ya sabéis que en Gijón te está llegando caña con el micro como siempre. Así que en la media de Gijón no lo han. Bueno, nos veremos y un aplauso también para este speaker que lo merece, que no caña. Voy a cambios y en cuanto a rivales juveniles... Bueno, enhorabuena, Josef. Así que machacando. ¡Carlo, vete para acá! ¡Carlo Sabané! Bueno, en el principio de temporada viene el Gijón, hoy es que en la milla. Y no hay historias muy diferentes, pero buen resultado los dos. Bueno, pues nada, con medio de la disparada. Bueno, pues nos vamos a la entrada del premio. Segundo clasificado, Mojave Pakadi, de Lugones. Y primero, el vencedor, que ha cómodo la carrera, Hugo García, del Estadio Gijón. Está por ahí David, del Fumero Atletismo. Enhorabuena, David. Segundo clasificado, Sur de Ramos, también de Fumero Atletismo. Ahí está nuestro representante del Comercio, claro que sí, del Comercio Gijón. Otro de los colaboradores y patrocinadores de esta milla. Y primero y vencedor, Josef Benquer, de Gijón Atletismo. Y primero y vencedor, el incombustible, Julio César Álvarez Álvarez, de la Universidad de Olledo. ¡Puedo! ¡Gracias! Y en día...